La selva fronteriza del Darien, que separa a Colombia de Panamá, se ha convertido en un atractivo turístico para viajeros de alto poder adquisitivo que buscan aventuras extremas. Las excursiones de varios días son aptas para quienes son capaces de caminar decenas de kilómetros a través de una zona selvática y pantanosa, impenetrable hace unas décadas. Ahora Panamá quiere convertirla en imán del turismo ecológico. Sigue siendo un área salvaje donde ni siquiera hay una carretera que conecte los dos países, a Panamá y Colombia. Así que hay una gran zona de selva tropical que no tiene conexión por tierra entre los países. La aventura a través de esa jungla salvaje es lo que atrae a los viajeros. Eso contrasta con las imágenes de otros viajeros, migrantes sudamericanos, a menudo familias enteras, incluso con niños pequeños. Para ellos la ruta a través del Darien puede ser un infierno. Es una dura y peligrosa travesía para llegar a Panamá, con el sueño de acercarse a los Estados Unidos. Pese a los riesgos y el alto costo para llegar a la frontera con los Estados Unidos, que puede llegar a los 10 mil dólares, agencias de Naciones Unidas prevén un flujo creciente de migrantes a través del Darien y advierten sobre un aumento de los casos de violencia sexual a la que están expuestas las mujeres que viajan solas.